Vamos de gloria, gloria, gloria Amación igual, amación igual Vamos de gloria, gloria, gloria Gracias que cambió nuestro corazón Vamos de gloria Vamos de gloria, gloria, gloria Amación igual, amación igual En las victorias, en las derronas De lo más sano, de lo más malo Cuando reímos, cuando lloramos En el silencio, Dios en todo tiempo Si puede, levante sus manos al Rey y cántelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Alguien puede decir, lléname en Puerto Rico en esta noche Si mis manos hoy deciden, tómame Entrégate a Él y dile, ya lo vivo para mí Tómame, toma toda mi vida Aquí, aquí estoy Señor Dile, derrito mi corazón Derrito mi corazón Vamos, vamos, levanta tus manos, Puerto Rico Aquí estoy Señor Tómame, toma toda mi vida Tómame, toma toda Levanta tus manos, dile Señor Aquí está mi vida En ti, confía mi corazón En ti, reposa mi alma Dice, descansa en ti Y puedo ser feliz Ven, acompáñanos del pie Mi corazón En ti, compáñanos del pie Mi corazón En ti, compáñanos del pie Mi corazón Es mi corazón En ti, compáñanos del pie Hombre Customer Sí Igmen Cuál En ti Adelante Tu fidelidad Encelante Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad A ustedes Tu fidelidad